Hola, soy Javier Sierra y quiero felicitaros el Día de las Bibliotecas desde un lugar muy especial. Esta es la Biblioteca de Adriano. Se construyó en el siglo II de nuestra era y albergó una de las colecciones de rollos antiguos más importante de la historia. Hasta 20.000 estuvieron almacenados en este lugar. Las bibliotecas son, por lo tanto, desde la antigüedad, el lugar de reposo de nuestro conocimiento. Es el lugar que debemos venerar y proteger. Es el lugar, sobre todo, que debemos consultar, aunque estén ruinas como esta, porque todavía algo de la esencia del conocimiento sigue estando entre nosotros. ¡Feliz Día de las Bibliotecas!